Mira nomás, todos esos malditos gachupines se encerraron en la londilla. Qué fácil nos la pusieron. ¿Eh? Ya nos los fregamos. Me dicen que ya estamos completamente rodeados por la gente, señor intendente. Pues todos a sus puestos, Mayor Berzábal. Son miles, señor, aunque fueran millones. ¡Pelotón! ¡A las azoteas! ¡Vosotros! ¡Conteja las pincheras! ¡Vamos a sus puestos! ¡La puerta está abierta! ¡Vamos a entrar! ¡Síganme! ¡Prende la mecha! ¡Lánchela! ¡Lánchela! ¡Los haremos pedazos! ¡Lánchela! ¡Lánchela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sanquen muchachos! ¡Duro con ellos! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se le ocurre atacar de esa manera? La gente no tenía protección. No fue culpa mía, señor cura. Yo no ordené el asalto. Los presos de la cárcel se indisciplinaron. Y se lanzaron al ataque ellos solos. Lo que haya sido estuvo muy mal hecho. Que no vuelva a repetirse. Ignacio, vamos a ver qué podemos hacer. Sí, señor cura. Tenemos que hallar la manera de entrar en la lóndiga. Están matando a nuestra gente. ¡Vaya! El cura se cree de veras capitán general. El problema es la gente que no obedece. Son más de 20 mil. Pero aún así, la culpa la tiene él por admitirlos. Yo ya me cansé de sus regaños, Juan. Ya ves. Nada más se la pasa censurando mi conducta. Ese Dolores me tiene muy mala fe. No es momento para recriminaciones. Anda, tenemos que hacer. No. Yo ya no, Juan. Yo ya no. Vamos, más gente a la Puerta Norte. Padre, no podemos sostener las azoteas. Señor Intendente, nos tenemos que retirar de la puerta. Aunque rechazamos el asalto, han asesinado a todos los soldados que teníamos apostados ahí. Voy a ver qué pasa. Tengo que estudiar nuestra posición. Cuidado. Allá arriba no, padre. Nos matarán. Entonces, por la puerta. Gilberto, organiza un pelotón para que relevemos la guardia. Es muy peligroso, señor Intendente. Lo mejor será que cerremos la puerta. Vamos a trancarla muy bien. Eso lo hará usted después de que yo me asome. Padre, por Dios. El mayor Versabal tiene razón. Hay que recoger a los heridos que han quedado afuera. Es necesario que yo salga para saber lo que está pasando. Pero, padre. ¡Ceriente Riaño! ¿Qué pasa con esos soldados que le ordené que me trajeran? Enseguida, señor. Señor. Señor cura. Me avisaron que se nos unieron ya los mineros y la gente pobre de la ciudad. Dicen que Riaño les tenía miedo. Y hasta se atrevió a suspenderles el cobro de tributos con el objeto de ganárselos. Pero ya fue demasiado tarde. Nadie le creyó. Los españoles y los ricos se pensaron a salvo. Encerrándose en la lóndica. Y dejaron al pueblo afuera. ¡Señor cura! ¡Cúbrase! ¡Sigue disparando! ¡No salga, padre! Tengo que salir. Anda, regresa a tu puesto. ¡Obedece! Padre, por favor, no lo haga. Cumple con tu deber, hijo. Como yo cumplo con el mío. Y que Dios te bendiga. ¡Adelante! ¡Dios mío! ¡Cierren la puerta! ¡Rápido, cierrenla! ¡Padre! ¡Padre! Pronto, lleven el cuerpo a una de las bodegas. ¡Los le vas a sus puestos! ¡A vencer o morir! ¡Viva el rey! ¡Vamos duro con ellos! ¡Vamos duro con ellos! ¡Hay que rendirnos! De ninguna manera. ¡Vamos a combatir hasta el final! ¡Muerto el señor intendente! ¡Yo soy ahora la autoridad! ¡Lo dicen las ordenanzas! ¡El asesor suple al intendente en su ausencia! Este no es el momento para sus minucias legales, licenciado. Además, estamos en combate. Y yo soy aquí el militar de más alto rango. ¡A sus puestos todos! ¡A seguir peleando! ¡La autoridad soy yo! ¡Nos van a matar! ¡Hay que rendirnos! ¡A su asesinato! ¡No, no, no, no! ¡Hay una bandera blanca! ¡Benditos heridos! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego todos! ¡Alto el fuego! ¿Quién fue el maldito traidor? ¡Fuego! 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 ¡Padre Hidalgo! ¡Fue una trampa! ¡Fue una trampa, padre! ¡Lo van a pagar muy caro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Padre! Aquí este muchacho se ofrece para ir a quemar la puerta del alhóndigo ¿Te pueden matar? ¿Quién eres? Juan José Reyes Martínez Va a servir a Dios y a usted, señor cura Yo soy minero de aquí De las minas de Mellado Pero pues la verdad Me dicen el pípila ¿Y cómo piensas quemar la puerta? ¡Uy, rete fácil! Nomás echéme encima una loza de esas De las grandotas Y luego Pues me voy a gatas hasta la puerta Y llegando allí En barro de aguarrás Le echo pólvora Y le prendo fuego Eso es muy peligroso, muchacho A eso llevo la piedra sobre el lomo, señor capitán Va a ver que ni una bala me toca ¡Ándele, padrecito! Y si la quemo Entramos ¡Y se acaba esto! Eres muy valiente, pipila, pero... Si me matan Pues seré muerto más Pero si llego Y le prendo fuego a la puerta Pues ya ganamos, señor cura Anda, pues Y que Dios te bendiga ¡Vamos! ¡Vamos! La puerta El pipila es un hombre lleno de fe en nuestra causa Gracias a gente como él Triunfaremos La puerta Tengo que llevar La puerta La puerta La puerta Tengo que llevar ¡Vamos! ¡Vamos! La puerta ¡Vamos! 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 Una puerta Ayúdame, virgencita Tengo que llegar Una puerta Ahora sí, malditos gachupines Van a derribar la puerta Posición de tiradores en dos líneas frente al portón ¡Vamos! ¡Rápido! En cuanto entre, nos acribillamos ¡Cierra la voz! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Fuego! 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 ¡Señada, líquen todos! ¡Viva! ¡Juan! 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 ¡Juan, ¿qué estás haciendo, Juan?! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Pero si ya los derrotamos! ¡Ya los vencimos! ¡Son cachopines! ¡Es la hora de la venganza! ¿Que no viste lo que nos hicieron? ¡Lo que siempre nos hicieron! ¡Lo que nos han hecho durante años! ¡Juan, Juan! ¡Ya no te lo puedo parar ahí, Juan! ¡Jámonos! ¡Tú quién te crees! ¡Jámonos! ¡Esto no se puede tolerar! ¿De qué hablas, Inés? ¿Cómo de qué? ¿Acaso no ha visto lo que sucedió aquí? Si ya habíamos entrado a la albóndiga, si ya nos habíamos vencido, ¿Por qué asesinarlos de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque así es la guerra. Así es el frenesí de las batallas. Estos hombres fueron engañados. Hubo una bandera blanca. Lo recibieron a sangre y fuego. ¿Qué querías que hicieran? Lo que sucedió aquí. Fue terrible. Sí, Ignacio. Muy lamentable. Acabo de ver los cadáveres de Juan Antonio Riaño. De Versaban. Y de toda esta gente. Así no podemos seguir. Así no se hace la guerra. Una cosa es morir en el campo de batalla. Y otra muy distinta. Muy distinta. Es asesinar a inocentes. Algunos no eran tan inocentes. ¿Por qué crees que el pueblo de Guanajuato se unió a nosotros? Porque aquí se habían encerrado los que por años los habían maltratado. Lo que urge, lo que urge es disciplinar a la tropa. La gente se desbandó. La gente no obedece órdenes. Es que no son soldados, Ignacio. Es el pueblo. El pueblo. Que se está cobrando las viejas deudas. Es locura, por el amor de Dios. Esto no lo podemos permitir. Sigo sin entenderla. ¿Por qué se metió a esa conspiración, doña Josefa? ¿Qué era lo que buscaba? Muchas cosas. Acabar con la injusticia. Ver a esta tierra libre del yugo español. De los malos tratos al indio. Acabar con el hambre. Con los tributos. Pero vale la pena dejar todo. La vida que llevaba. Las comodidades. Su posición. Por eso. Todo lo que hice, lo hice de acuerdo a los dictados de mi conciencia. Y no me arrepiento de nada. De veras no se arrepiente. En lo absoluto. Porque quien encabeza todo esto es el hombre más justo y más bueno que conozco. El hombre más bueno y respetado de cuantos he conocido. Capitán. ¿Usted quién es? Soy Mariano Jiménez. Encargado de la mina La Valenciana. Y lo vengo a buscar. Quiero unirme a la causa. ¿Es usted militar? No, capitán. Soy ingeniero de minas. Estudié en la Ciudad de México. Sí, señor. Pero esto es una guerra. No se preocupe, capitán. Conozco de armas. Y sobre todo las sé usar. ¿Ya lo pensó usted bien? Sí, capitán. ¿Qué hay con su familia? Mi esposa y mis hijos se quedarán. Yo estoy dispuesto a todo con tal de unirme a ustedes. ¿Sabe? Me alegra mucho escuchar sus palabras, señor... ¿Jiménez? Sí, Jiménez. Aunque, capitán... Lo que pasó en la Alhóndiga... Lo entiendo perfectamente bien. Es precisamente por eso que necesito gente como usted. Ilustrada. Con educación. Mi gente se ha comportado de una manera bárbara. Destiadada. Salvaje. Personas como usted en mi ejército... Me ayudarán a contrarrestar este desenfreno. Bienvenido, señor Jiménez. Gracias, capitán. Si es de veras una revolución... Nosotros los curas podemos participar. Bueno... Los sacerdotes tenemos prohibido ser soldados... Y hasta disparar cañones. Solo el señor obispo puede dar permiso para hacerlo... Cuando la causa fuera necesaria. ¿Y qué causa más necesaria y más justa que esta, Sexto? ¿Crees de veras que nosotros podemos quedarnos así nomás? Cruzados de brazos sin hacer nada. Pero pelear... ¿Será necesario pelear? ¿Y qué otro remedio queda? ¿No ves que los gachopines no entienden razones? Una cosa es que lo digas y otra que lo hagas. A ver, dime. Si fuera cierta la noticia de la revolución... ¿Qué dices? Sí, sí, no te hagas. Tú siempre te la pasas quejándote de todo lo que pasa. Y tienes razón. Pero si hubiera una guerra... Para acabar con todas esas injusticias que vivimos... Tomarías las armas. Dejarías todo. Para cambiar las cosas... Te juro que lo haré. Estalló la revolución en Dolores, Lorenzo. Voy a avisarle a mi mujer porque nos vamos. ¡Nos vamos, Lorenzo! Se va, patrón. ¿Pero adónde? ¿Cómo adónde, Lorenzo? A unirme a la revolución. Yo también me voy. Sí, Lorenzo. Hazlo. Hazlo. Porque esto... Es lo que hemos estado esperando todos estos años. Ve y dile a todos los mineros que quieran unirse. Que nos iremos tan pronto se pueda. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo pudo atreverse sin pediamorio a levantarse contra el rey? ¡Asaltaron a Guanajuato! ¡Mataron a Reaño! ¡Asesinaron a la tropa del regimiento provincial! ¡Que se reúna toda la tropa! ¡Que nos ayuden los ricos a reclutar más hombres! ¡Que vengan los rancheros a formar batallones! ¡Saldremos inmediatamente para liquidarlos! ¡Juro que no descansaré! ¡Hasta que no caiga el último de esos malditos! ¡Lo juro! Esto sucedió porque me mostré blando y los dejé llegar muy lejos Pero acabaremos con todos Usted se encargará de avisar a los puntos más cercanos a Guanajuato Para que se preparen para la defensa Recibimos comunicación del brigadier Calleja desde San Luis Potosí Ya salió al frente con sus tropas para enfrentar a esos insurrectos Sí, pero no sabemos qué ciudad van a atacar Por eso usted va a llevar estas cartas de inmediato a Valladolid Aquí lleva un bando muy importante He puesto fuera de la ley a Miguel Hidalgo, a Ignacio Allende y a Juan Aldama Son unos traidores Y lo mejor de todo, señor de Urzúa Es que ofrezco 10 mil pesos a quien nos los entregue Pues cualquiera de esos muertos de hambre que andan con ellos lo va a hacer Son capaces de entregar la cabeza de sus jefes por unas cuantas monedas Así será Soldados ¡Viva Fernando VII! ¡Viva! ¡Viva el Rey de España! ¡Viva! Vamos a acabar con esos bandidos Que están destruyendo nuestro país Yo estaré con ustedes a la cabeza Compartiendo la fatiga y los trabajos Solo les pido unión Confianza Y hermandad ¡Viva! 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 Después Volveremos contentos a nuestros hogares A disfrutar del honor Que solo está reservado a los valientes que se cubren de gloria ¡Viva el Rey de Calleja! ¡Viva! 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 Voy a Dolores, general Con la salida tan precipitada dejé muchos asuntos pendientes Y tengo que ir a arreglarlos Buenos días, señores Buenos días, padre Hidalgo Buenos días Buenos días Señor cura Bienvenido El general Allende ya me había hablado de usted Me da mucho gusto recibirlo Muchas gracias, señor cura Padre Que tenga usted un buen viaje Estaremos esperando su pronto regreso Así será Vámonos, Juan ¡Hablaron de infantería en línea! Así que usted es el enviado del señor Virrey Sí, mi teniente Ya me he enterado de cuáles son sus órdenes Nos apresuraremos a cumplirlas Por lo pronto saldré con una partida de observación Vamos hacia Cámbaro Parece ser que en las haciendas del rumbo se han levantado rebeldes Sí Oiga, yo a usted lo he visto antes Así es, mi teniente Estuve en el cantón de Jalapa Alferes Álvaro Duruzú a sus órdenes Todo listo, mi teniente Cuando usted lo disponga Pues mire usted El Alferes de Fonserrada también estuvo con nosotros en el cantón ¿Seguro lo recuerda? Por supuesto que lo recuerdo Y muy bien Vereza Bueno, pues, salgamos entonces Lo veré después En marcha Lo que usted ordene, mi teniente Vámonos, Alferes Buenos días Traigo noticias Buenos días Mis hombres anduvieron averiguando Y me dicen que el brigadier cayera Ya salió de San Luis Potosí Calleja es un hombre detenido Le urge una victoria Usted recordará, señor cura Alguna vez yo estuve a sus órdenes Calleja es un hombre muy enérgico Les va a dar mucha lata Lo conozco muy bien Vino de España hace más de 20 años con la corte de Revillajiquedo Y aquí hizo su carrera Por eso los militares españoles lo miran con desprecio Sí Porque a los que obtienen sus grados en América Los peninsulares los consideran inferiores Por eso Estoy seguro de que buscará darnos batalla pronto Para que así le reconozcan sus méritos Tiene toda la razón Una victoria contra nosotros A Calleja le vendría de perlas Si nos dejamos Ya debes saber que marchamos a Valladolid y no a Querétaro ¡Aquí está! ¡Otoyas, el dinero! ¡Vamos a lo que hacen, sacan las velas que no me escuchan! ¡Vamos a que la poluca no se haga! ¡Vamos! ¿Me mandó llamar, padre? Sí, Juan. El general Allende me informó que la caballería realista que vieron por aquí cerca era de Valladolid. Y que al mando venía el teniente don Agustín de Iturbide. ¿El que su merced me dijo que era su pariente? Algo lejano, pero parientes, al fin. He estado pensando en él. Manda a un hombre de tu confianza que se adelante a Valladolid. Que busque a don Agustín y que le entregue esto. Que lo busque donde sea hasta que lo encuentre. De inmediato, padre. Señor Rayón, nos juntamos y decidimos ir todos a la guerra a apoyarlo a usted. Por toda la gente de por aquí que ya no aguanta el hambre. Aunque usted es buen patrón y no nos trata como bestias, hay que hacer algo para ponerles un hasta aquí a los otros dueños de las otras minas. Son unos abusivos los gachupines. Ya ve ese que no le quiso devolver su dinero. Los españoles no han querido ceder ninguno, ninguno de sus privilegios. Y todos los habitantes de esta América simplemente no contamos. Padecemos su desprecio, los criollos, los mestizos, si no se diga las castas y los negros. Nos llaman malolientes. Puros desprecios que nos hacen. Yo no quiero que a mi hija la humillen por el color de su piel. ¡Pues vamos a luchar por la independencia! Amigos míos, es hora de despertar. Señores, acompáñenme. Ahora tienen miedo porque saben que tengo razón. ¡Avancen! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Sin ningún miramiento! ¡Espadre el álbum llega a la mañana! ¡Y esto no puede estar aquí! ¡Vamos! ¡Quítenle las armas! ¡Arristen a todos! ¡Muévanse! ¿Qué esperan? Juan, Mariano, vámonos. ¡Vamos Ignacio! Juan, Mariano, no tienes que entender. ¿Cómo podemos contener el odio de la gente? ¡Eso, Juan! ¡Eso! Ese es un problema y muy grande. Dijeron que unos de los nuestros se metieron a una tienda para saquearlo. Se bebieron todos los licores y los vinos y les hizo daño. Se lo merecen. ¡No entiendes! ¡Se están muriendo! ¡Y otros están muy graves! Dicen que los envenenaron. ¡Qué barbaridad! ¿Y sabes qué están haciendo? Matando a todos los dueños de las tiendas y a los dependientes. ¿Cómo quieres que con esas cosas la gente se aplaque? ¡Miren! ¡No tiene veneno! ¡Es falso lo que andas diciendo! ¡Juan! ¡Viva el gran aliente! ¡Viva! ¡Viva el gran aliente! ¡Viva! ¿Ves lo que te digo? La revolución ha llegado a un exceso, Juan. Levantamos una tempestad. Puede ser que tengas razón. ¡Viva el gran aliente! ¡Vete más leña! ¡Vete más leña! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Miguel, yo teniente general del ejército insurgente, el buen cura don Miguel Hidalgo. ¿No tiene usted nada que reprocharse, teniente Iturbide? Pues sí, pero yo hubiera querido ocupar a Cámbaro, excelencia. Pero ya sé que los rebeldes eran muchos y su tropa muy poca. Además, en Valladolid la mayor parte del regimiento desertó y se pasó al enemigo. Me traje a México a los soldados leales que quedaron. A ponerlos a las órdenes de su excelencia. Aprecio mucho su lealtad. Mire, preséntese al teniente coronel, don Torcuato Trujillo. Le pedí que organizara una división. Mis informantes dicen que vienen para México. Pues pelearemos. Soy un profesional de la guerra, excelencia. Y si no dispone usted de otra cosa, le pido permiso para retirarme. Vaya, vaya usted. El intendente Flon de Puebla ya ocupó Querétaro. Después avanzará sobre San Miguel y uniremos nuestras tropas en Dolores. Flon trae como dos mil hombres. Y nosotros, cuatro mil. Tendremos un formidable ejército de operaciones. Después avanzaremos sobre México. Hay que salvar la capital. No. No y no, Ignacio. Pero, padre, es una propuesta muy razonable. Escoger de entre toda nuestra gente a solo 14 mil hombres. Los mejores. Llevarlos dos meses a Pátzcuaro para disciplinarlos y adiestrarlos para la batalla. Serían invencibles. Pero se atreven a profetizarme que si no, hago caso. A la primer derrota nos vamos a quedar solos porque nuestra gente volará como palomas. ¿Crees que puedo escuchar con paciencia a tanto pesimista? No es cosa de pesimismo. Sino de ser prácticos. Nadie va a venir a enseñarnos lo que debemos hacer, Ignacio. Ya no es tiempo de detener la carrera que hemos iniciado. Doña Josefa. Doña Josefa, prepare sus cosas porque ya se va. ¿Me voy? ¿A dónde, madre? A su casa. ¿A dónde va a ser? Gracias a Dios ya se acabó este encierro para usted. ¿Pues qué pasó? No sé muy bien por qué la dejan ir. Pero según se dice, un insurgente atrevido de nombre Villagrán o algo así capturó al alcalde que iba a enjuiciarla a usted. Creo que es un señor muy importante que vino de México. El mismo que restituyó a su esposo el señor corregidor en su puesto. ¡Ah! Entonces me están canjeando. Villagrán deja libre al alcalde y a cambio los españoles me dejan libre a mí. Y a los demás presos por lo de la conspiración. A todos. Bueno, a los hermanos González no. Ellos seguirán en la cárcel. Ahorita vienen por usted para llevarla a su casa. Su esposo va a estar muy contento. ¿Sí? Supongo que sí. Al menos estando libre podré saber cómo marcha la revolución que hemos iniciado. ¿No leíste el bando del virrey? No. Sí, mira. Dice que todos los españoles, europeos o americanos... ¿Los criollos? Sí. Todos los que sean mayores de 16 años, que se sostengan sin sueldo y costeen su propio uniforme, tienen la obligación de presentarse. Bueno, nosotros no podemos sostenernos sin sueldo. Y mucho menos podemos pagar por un uniforme. Si con trabajos vivimos. Ojalá tomen en cuenta que somos asiduos visitantes del monte de piedra. ¿Busca al señor Quintana Roo, niña? Ni se acuere usted que no le voy a decir nada de lo que he visto a su tío, don Agustín Pomposo. ¿Y qué has visto? Pues que al señor Quintana Roo no le quita los ojos de encima y a usted no parece disgustarle. Ahora ya hasta se queda más tiempo en el despacho para verla. Pero ya le dije que le voy a guardar el secreto. Ay, mire lo que son las cosas. Allá vi... Perdóname por llegar tarde, pero fui al colegio y me detuve con una niña. Solo quería decirle que tengo mucho pendiente por usted. ¿Por mí? Me apura mucho que mi tío se vaya a enojar. El otro día le escuché cuando decía a un cliente que el movimiento es abominable. Y como usted, Andrés, está a favor de él, temo que pueda comprometerse. Mi tío es un furibundo realista. Le agradezco su preocupación. Y sí tiene razón, Leona. Es peligroso hablar frente a su tío. Sobre todo después de que él fue uno de los que firmaron el manifiesto del ilustre colegio de abogados. Donde advierten sobre los males y la ruina que traerá la revolución. Pero además publicó por su cuenta un folleto que se llama Memoria Cristiana Política en Contra de la Insurrección. Me lo hizo aprender de memoria. Y allí también dice horrores de los insurgentes. ¿Todo eso no me acobarda, Leona? Yo sé que no. Solo le pido que sea prudente cuando esté en el despacho con él. Viniendo de usted el consejo, créame que me esforzaré por seguirlo. Bueno, pues eso era lo que quería decirle. Con su permiso. Perdón. Permíteme acompañarla a su casa. Así por lo menos puedo disfrutar un poco más de su presencia. Apenas acabo de limpiar mis cuadras. Había polvo por todos lados. Qué feliz estoy de que hayas vuelto, Josefa. Nos hiciste mucha falta. Y ustedes a mí. Me sentía tan sola, Miguel. Y ahora que te restituyeron en tu cargo de corregidor, ¿cómo te ha ido? Bueno. Con los asuntos de siempre. No, no me refiero a eso. Supe que ayudaste a los realistas a preparar la defensa de Querétaro. Bueno, el intendiente Plon me pidió que participara. ¿Y lo hiciste? ¿Me pusiste en contra de nuestros amigos? ¿Y qué creías que hiciera? Soy el corregidor de Querétaro. Y es mi deber ayudar a la autoridad militar en los momentos de necesidad. ¿Aún en contra de tus propias convicciones? Las convicciones salen sobrando. Cuando están en juego la vida y el sostenimiento de esta familia. ¿De qué van a vivir si me matan o voy a dar a la cárcel? ¿Has pensado? Somos tú y yo y diez hijos. Y viene otro el camino. Vaya. Mi esposo es ahora un atribulado defensor del orden y del rey. Ya basta de ironías, Joseba. El colmo es que todavía sigas creyendo que los insurgentes pueden ganar. Van a aplastarlos. Y hagan lo correcto. Y esperanza, Miguel. ¡Ha sembrado esperanza! Gracias a Dios has regresado. Y no quiero que sigamos peleando. No quiero que expongamos a nuestra familia al peligro. No discutiré más. Pero no me pidas que esté de acuerdo contigo. Mariano, la masa de esa rueda está floja, que la arreglen. Y que descanse la gente. Aquí podemos acampar. El padre Morelos. ¡A ver! Pongan unas piedras para nivelar el coche y arreglen la rueda. ¡Aucario! Avísales a todos que coman algo y que descansen. Padre Hidalgo. José María Morelos. ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar con usted. ¡Vamos! Le avisé al padre Hidalgo que el virrey Venegas ha mandado una división hacia Toluca. Buscan cerrarlo en su espacio. Y también avanza Calleja para allá. Nos quieren atrapar entre dos fuegos. Tenemos que pensar lo que haremos. Y a mí se me ocurre que la mejor táctica es enfrentarnos primero a unos y después a otros con todas nuestras fuerzas. Pero primero tomar la Ciudad de México. Ese es el punto estratégico más importante de la campaña. Señores, tenemos que asegurarnos de que lo conseguiremos. Una vez conquistada la capital, la victoria será nuestra. Serás mi lugar peniente. Será como si yo mismo estuviera allá. En la tierra caliente que tú bien conoces, en la sierra. El movimiento se extiende cada vez más y tú lo propagarás. Llevarás la voz de la libertad por donde pases. Cumpliré, padre. Esta es una nueva misión que le dará más sentido a nuestra existencia. Como hombres. Como sacerdotes. ¡Vámonos! Nos vamos a la guerra. ¡Nos vamos a la guerra, Diego! ¡Nos vamos a la guerra! ¡Así no, hombre! ¿Qué no ves el camino? ¿Eh? Los insurgentes van a venir por ahí. ¿Qué esperan? ¡Enfínenlo de frente! Se van a arrepentir hasta de haber nacido. ¡Aquí los esperamos! ¡Indios apestosos! Dicen que son más de 80 mil y nosotros no llegamos ni a 3 mil. Pero estamos listos para pelear, ¿no? Así sean cientos de miles, vamos a acabar con ellos. Nacho. Nacho, ¿qué te pasa? Nada, Juan. ¿Por qué? Cualquiera quisiera estar en tu lugar. Capitán general del ejército insurgente. Y mira qué cara tienes. Me preocupo porque para un cambio así... ...no basta con usar otro uniforme y otro título. Cierto. Es mucho por lo que tienes que responder. Demasiado, Juan. Ya no te mortifiques más. Ganaremos. Así lo creo yo también. Señor cura Hidalgo. Le agradezco el recibimiento, licenciado Rayón. Así es que quiere usted unirse a nosotros. Con toda mi voluntad, Miguel. Es lo que más deseo, padre. Nos conocemos bien, señor licenciado. Desde que éramos vecinos en Santa Rosa y en Angangueo. Supe que usted quería unirse a nosotros. Con toda mi voluntad, don Miguel. Pero... ...quiero saber por qué. ¿Qué motivos tiene usted para incorporarse a la causa? Los de todo patriota, señor. El librar a mi patria de la opresión que le aflige. Lo he pensado muy bien, señor. Y como abogado que soy... Usted como abogado puede ser de gran utilidad a este movimiento, licenciado Rayón. Gracias, señor. Lo que también me mueve es una profunda indignación ante el rompimiento del pacto social provocado por el gobierno español, quien literalmente ha entregado el gobierno a los franceses. Según la tradición española, los reyes se habían comprometido con el pueblo a jamás ceder estas tierras. Pero como los mismos reyes, señor, han abdicado en favor de Napoleón, pues, este pacto se ha roto. Señor Quintana Roo. ¿Nosotras las mujeres qué? Bueno, por su naturaleza más frágil. ¿Quién sabe que somos cobardes? No, no, no. Yo no quise decir eso. Solo que ustedes son más delicadas, más tiernas. Ah. Entonces usted cree que por eso no somos capaces de sentir el deseo por la libertad de la patria. No, Leona. Pues sepa, Andrés, que las mujeres somos fuertes y valientes y mucho más generosas que ustedes los hombres porque los sacrificios que hacemos son desinteresados, sin buscar recompensas. Lo que pasa es... Y por lo que a mí toca, le digo que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. He obrado con total independencia y creo que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas o a las que, por efecto de su educación, hayan contraído un hábito servil. Pero de estas clases también hay muchísimos hombres. Con su permiso y buenas tardes. ¿Qué mujer? Ofrezco todos mis recursos a la causa. Ofrezco mi pluma y mi profesión para propagarla. Pero, señor, he advertido desconcierto y desmanes, y no pocos. Hay que organizar un gobierno. Hay que demostrar que la causa no es solo justa en sus principios, sino que también se desarrolla conforme al derecho. Debemos darle una voz plenamente legítima, señor. La voz del pueblo ha resonado ya. Quiere libertad, quiere independencia, quiere que gobierne los nacidos en esta tierra. Sí, señor, pero... Yo estoy de acuerdo con usted, licenciado. Me gusta su forma de pensar. Hay que organizar el nuevo gobierno, pero con tiempo. Ahora, lo importante es la guerra. Y quiero saber, don Ignacio, si también está dispuesto a defender nuestros derechos con la espada. Por supuesto que lo estoy, padre. Bien. Muy bien. Quiero que sea usted mi secretario. que quede bien enfilado ese cañón. Tengo que ir a Valladolid. Nadie puede pasar por aquí. Es que entiendo, por favor. Es que, ¿qué? Es que nada. Regrese inmediatamente y no me haga perder la paciencia. Usted no va a pasar. ¿Entendió? Ignacio, tú eres el estratega. Y como sé lo importante que es la batalla que mañana libraremos en el monte de las cruces, en este momento crucial serán más útiles tus conocimientos militares. Daré órdenes para que se preparen los cuerpos de dragones de la reina de Valladolid, de Zelaya... ¿Y los indios? Padre, los indios no. ¿Por qué no, capitán? Ya se lo he dicho, padre. Los indios no obedecen órdenes. Esta guerra es de todos. Y los indios pelean por lo suyo. No se les puede negar ese derecho. La fuerza de este ejército está en nosotros. Los indios. La guerra es un asunto de soldados. San Cáceres Estos ejmades, Un asunto de fauna No se leane ni se les puede negar. No se les puede negar ¡Soldados! 300 años de triunfo y conquistas de las armas españolas nos contemplan. Tiene sus ojos fijos sobre nosotros. El mundo entero va a juzgarnos. España, esa querida patria por la que suspiramos tanto, tiene pendiente su destino en nuestros esfuerzos y lo espera todo de nuestro celo y decisión. ¡Venced o morir! ¡Viva la víctima de Guadalupe! ¡Viva! La verdadera prueba de la historia está en la violencia. Pero la guerra es, ante todo, una labor de inteligencia. Alférez Sonserrada, hasta que estén al alcance de fuego. ¡Marchen! ¡Al ataque! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A el ataque! ¿Están listos? ¡Vivo! ¡Listos, señor! ¡Listos, señor! ¡Listos, donados! ¡Vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Vamos, muchachos! ¡Vámonos! ¡A la libertad, muchachos! ¡Venén por la libertad! ¡A la guerra de sus hijos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Fuego! 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 Seguimos, muchachos! ¡Fuego! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Cuida en el centro! ¡Adelante, luchas más! ¡Por la Virgen de Guadalupe! ¡Vamos! ¡Los vayan a los blancos! ¡Cuidado por aquel lado! ¡Los defenderemos, comandante! ¡Los defenderemos como sea! ¡Alpera, es por el terraza! ¡Ya han sido hombres para proteger ese camino! ¡Los, siganme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Misequiel! ¡Llévate la columna por la derecha! ¡Veinte hombres, síganme! ¡Saltó! ¡Robles! ¡Síganme con sus hombres! ¡Los demás por la loma! ¡Vámonos! ¡Estamos perdidos! ¡Ya nos rodearon! ¡El hotel de la retirada, México! ¡No! ¡Salvemos el mayor número de hombres! ¡Retirada! ¡Nos toquen los otros, Kubricka! ¡Retirada! ¡Vámonos! ¡Retírense! ¡Retirada! 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 ¡No me mates, por Dios! ¡Te lo suplico! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Por Dios! ¡No me mates, amigo! ¡Síguense! ¡Sígan adelante! ¡Persíganlos! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Persíganlos! ¡Estounidense! ¡Lo suyo! ¡Arranme! ¡Apúntate! ¡Huyan! ¡Corre! ¡Sálvate! ¡Corre! ¡Vete! Salva tu vida, corre ¡Sálvate! Acá, vengan acá Bebísenle a todos Llévense rápido esa gente, se está desangrando ¿Qué no ven? ¿Qué estás haciendo? No te dije que respetaras a los muertos ¿O qué? ¿A ti te gustaría que te encueraran así? No, mi coronel A los cadáveres les quitan solamente las armas y el parque ¿Entendiste? Para armas estas que les quitamos a los españoles Les matamos a más de 500 Coronel Deje que nos quedemos también con las botas La gente anda a raíz y cala el frío Bueno Pero nada más las botas Vaya triunfo Perdimos más de 3000 hombres Y no tenemos ya parque Y pueden correr más ríos de sangre, Ignacio Ese Es el precio por la libertad Lo sé, señor cura Solo que si tuviéramos más disciplina Las bajas serían menos ¡Ea, vacas! ¡Vámonos! ¡Cuánta gallardía de nuestros soldados! Ya encontró la chusma La horma de sus zapatos Esta moneda fue acuñada especialmente para la ocasión No es mi causa, pero Luis es mi hijo Ay, doña Juana Si solo por eso la acompañamos a ver estos payasos Que el monte de las cruces sea el grito de guerra En los futuros combates Y la voz que nos lleva a la victoria Eso será lo mejor, Ignacio Pedirles que se rindan Para que no haya saqueo Ni derramamiento de sangre ¿Pero cree usted que Así tan fácilmente se van a rendir? Dios quiera y el virrey entre en razón y lo acepte Se acabaría la guerra y el reguero de sangre ¡Ajá, Cuaco! ¡Ajá, Cuaco! ¿Bringas era gachupín? Su entierro fue un sanquintín Fulano era americano Su entierro fue liso y llano ¿Y este pasquín? Pues ya ve, doña Juana Los españoles hacen distinciones hasta entre los dipuntos Resulta que el tal Bringas Era un gachupín que vino con Venegas de España Al que mataron en el Cerro de las Cruces Y lo enterraron con todo lujo Y a los criollos que murieron en la batalla Ni misa les dicen Esos se sacan para andar con esta bola de abusones Criollos traidores Nosotros los hemos tratado con respeto Pues ustedes nunca verán al señor virrey ¿Y entonces qué propone usted? Es urgente entregar esa carta Lo único que puedo ofrecerle Es entregar esa carta yo mismo al señor virrey Pero más vale que no sea una trampa Porque lo pagarán con su vida Rendirnos jamás Primero muertos Perdone usted, excelencia Pero no será una trampa de los emisarios De esos Jiménez Abasolo y un tal Fonserrada ¿Y esos emisarios qué se creen, eh? ¿Los fusilamos, señor virrey? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la respuesta del virrey? ¡Que se larguen! ¿Así nomás? ¿Eso es todo? ¡Retírense! ¿O abrimos fuego? No me importa que se trate de una mujer Ni que sea viuda Ni que tenga hijos pequeños Que los arresten Que los lleven a la cárcel Nos servirán como rehenes Por si se llegara a ofrecer Vamos a ver hasta dónde quiere llegar El cura Hidalgo ¡Cumpla mis órdenes! La señora Fonserrada Le envía sus saludos, padre Y me pidió que le avisara Que el virrey Venegas Mandó meter a la cárcel a su cuñada La viuda de su difunto hermano Manuel ¿Qué? A sus sobrinos los encarceló también, padre ¡Miserable! ¡Sin colmo de veras! Nos llaman bárbaros y atilas Pero ellos son capaces De tomar venganza Sobre niños indefensos Los insurgentes Van a entrar a la ciudad, eh Es que la rendición Sería la deshonra Yo no sé si los muertos Tienen honra ¿Usted qué cree? El ejército realista Es muy ordenado De modo Que vencerá a esos revoltosos Uy Pero pues por muy ordenaditos Que marchen Son cientos de miles, eh ¿Tantos? Sí, don Clemente Tantísimos Y si llegaran a ganar Que lo dudo ¿Usted podría abogar por mí? Claro, don Clemente Pues ya ve que yo siempre Vengo a comprar aquí La mercancía Para mi tendajón Y hasta cartas Para mi hermana Juana Vengo a recoger Camila Camila, vámonos No nos vaya a agarrar La batalla en la calle Voy Ya terminé de hacer mis compras ¿Cuánto le debo? Tres pesos No se olvide De lo que hablamos Doña Camila Por favor No, don Clemente Gachupines gallinas Ahora sí Andan como perro En barrio ajeno Se acabó el abuso Contra criollos y castas Vamos a ganar la guerra Ya cállate, Camila Todavía no podemos Cantar victoria ¿Cómo de que no? Señor cura Estoy esperando Para que entremos A México Nadie ha salido De la ciudad Para unirse A nuestras tropas Lo sé Pero eso no tiene Tú sabes Que mandé una comisión Para que entregara Una carta a Venegas En ella Le pedía su rendición Lo aceptó El virrey Se dispone A resistir Eso es lo de menos Señor cura Los realistas Disponen de muy poca tropa Los insurgentes Tenemos el triunfo Asegurado Por la sencilla razón De que somos Muchísimos más Tú mismo dijiste Que las pérdidas En el monte De las cruces Nos diezmaron No nos vencieron No Pero los pueblos vecinos Están abandonados No hay gente Que nos pueda dar asilo Señor cura Eso Además Ni siquiera Tenemos parque suficiente Eso no importa Ya dentro De la ciudad Fortificaremos Los puntos Más importantes Los espías Me han informado Que Calleja Viene a auxiliar A México Nos pueden Encerrar Entre los fuegos Si eso sucede Nos van a hacer pedazos Estamos preparados Para resistir a Calleja Y después La victoria Será nuestra Venceremos Pero nuestra causa Se va a desacreditar Mira la gente Tiene ansia De venganza Comenzará El saqueo No puedo entregar Una ciudad indefensa A nuestra tropa Además Si atacamos El Virrey Venegas Puede tomar represalias Contra nuestros partidarios En México En Guanajuato No tuvo usted Tantos miramientos Lo sé Pero la capital Es el punto más importante De la campaña Precisamente por eso ¡Claro! Cuando la conquistemos Ganaremos la guerra Ignacio Prepara la retirada No señor Cura Eso no por favor Regresaremos al Bajío A preparar bien A nuestra gente Nos abasteceremos De municiones Y después No habrá después Es ahora o nunca Señor Cura Tenemos que entrar La ciudad Está a un paso De aquí He dicho Que nos retiramos Ignacio Si no ocupamos La capital Estaremos perdidos Nuestra causa Habrá fracasado Comete usted Un gravísimo error Señor Mañana Cuando salga el sol Quiero que todo Esté listo Para marchar De regreso Señor Cura Padre Hidalgo ¿Qué pasa Ignacio? Pasa que el Cura Hidalgo Se apoderó Del mando político Y hasta del militar Y ahora ya no quiere pelear Por sí Pero ¿qué sucedió Para que te pusieras así? Sucedió Sucedió Que ya perdimos La guerra Juan La guerra La guerra Para que te pusierasPR OECTR Orale Para que te pusieras así? Como se nota que ya están ansiosos por avanzar Ya les anda por entrar a la Ciudad de México ¿Y a quién no? Si la ciudad ya está casi al alcance de nuestras manos Y a mí que ya me anda por ver de nuevo a mi Eusebia Y abrazar fuerte, fuerte a mi niña Mercedes Coronel Fonserrada Mira, mira ¿Y ahora por qué tanta seriedad? Será mejor que prepares tus tropas Antes de que salga el sol debemos estar ya en marcha ¿Salimos ya para tomar México? ¡Nos vamos a México, muchachos! ¡Silencio! ¡Silencio! No, no vamos a México ¡Nos regresamos al Bajío! ¿Y ahora para dónde vamos? El padre Hidalgo quiere atacar Querétaro aprovechando que ya ni Calleja ni el intendente Flón están ahí Lo que yo no entiendo es por qué nos retiramos Son órdenes del padre Hidalgo, Juan Ya nunca vamos a tomar la ciudad de México, ¿verdad? Todos los comandantes informaron esta mañana que desertó la mitad de nuestra gente El ánimo se vino para abajo en cuanto supieron que nos retirábamos De tantos que éramos, solo queda la mitad Eso es lo de menos, Juan Lo peor de todo es que los que se quedaron se sienten derrotados Bueno, ¿y ahora qué es lo que anuncian esas campanas? Ayer tocaban a Generala y hoy yo no entiendo nada Ay, Macaria, Macaria Las campanas anuncian que nuestra Madre Santísima de los Remedios Escuchó nuestras plegarias Estamos salvadas, salvadas ¿Quieres decir que las tropas del rey Augentaron a la chusma de... Tenemos 25 lanzas y algunos fusiles Con eso tendremos que empezar Y ahora hay que ver a quienes vamos a invitar para que nos acompañen Pues yo creo que todos los de aquí se irían con usted No, Diego, solo irán unos cuantos Los más fuertes Y que no hagan falta para las labores del campo El padre Hidalgo recibió a todos los que se le unieron Yo voy a hacer las cosas de otra manera Mira Por lo pronto voy a avisarle a Pantaleón A don Blas A don Juan, el de la tienda A Cervando Quizá don Lucas para que se lleve a dos o tres de sus muchachos Como te dije Solo unos cuantos Pero los mejores Ve a avisarles ¿No ves que esto es lo que estaban esperando? Juan me presentó con el padre Hidalgo Y él me hizo regresar aquí Pero me pude dar cuenta De que mandó a unos emisarios con el Virrey Venegas Para que rindieran la Ciudad de México Ahora sí ya no entiendo nada ¿Y por qué no entraron? Lo único que sé Es que los insurgentes fueron quienes verdaderamente ganaron la batalla en el Monte de las Cruces Y no los realistas Como le están haciendo creer a toda la gente ¿Eh? Ya ves lo que te vino a decir tu hijito Luis Es un farsante Lo que importa ahora es que va a pasar Lo sabes hijo Pues encomendémonos a la Providencia Para que nos ampare a todos Móname ya Diego Vámonos Vámonos Qué desesperado eres Siendo tú la madre de Juanito Tienes la última palabra Yo no me lo quiero llevar así como así Míralo usted Si el más apurado por irse es él Me imagino lo que debes estar sintiendo Pero lo voy a cuidar Lo sé señor cura Pero aún así no deja de dolerme Es mi hijo Y mío también Lléveselo pues Al cabo yo me quedo con la niña Con ella me consolaré de la falta de mi hijo Vámonos ya están listas Vámonos padre Vámonos Órale Ándele pues mijo Váyase yendo Y ahorita lo alcanzo Cuida bien a nuestra hija Y tú también cuídate Ya nos vamos Caballos Espérense Espérense Juanito no se puede ir Sin la bendición de su mamá Se lo encargo mucho señor cura Se lo encargo mucho No te preocupes Siempre estará conmigo Adiós mamá Adiós Adiós ¿Qué nuevas hay sobre esos malditos insurgentes? Me informaron que los vieron salir de Iztlahuaca y vienen para acá Aunque ya se le fue mucha gente a Hidalgo señor Se le van a ir más Pero al infierno Y el virrey Venegas en lugar de mandar tropas a perseguirlos Se queda tan tranquilo en el palacio Y nos llega todo el trabajo a nosotros Pero mejor que se quede ahí Así le voy a mostrar quién sabe hacer la guerra Vamos a ver Mandé a la caballería a tomar posiciones a los lados del camino La infantería está al centro Y los cañones un poco más atrás Con las reservas ¿Cómo se llama el pueblo este que está un poco más adelante? San Jerónimo Aculco San Jerónimo Aculco Me parece muy bien Ahí los esperaremos Nuestro señor Jesucristo a los cielos Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Padre Hidalgo Nuestra gente sigue matando a los españoles que encuentran su paso Ni siquiera se ocupan en darles cristianas y cultura Dejan los cadáveres para alimento de los perros y los zopilotes General Aldama Conozco su malestar Yo también estoy en contra de los excesos Pero entienda la gente A veces Es necesario pasar por esos males Si empezamos a castigar a los culpables Nos quedaremos sin ejército Señor cura Ya he dado órdenes terminantes De acabar con los desmanes Pero por lo pronto Lo mejor Será no preocuparnos por esas cosas Y concentrarnos en lo más inmediato e importante Que es la batalla de mañana Solo quiero decirle una cosa señor cura Si perdemos será por culpa de usted La tropa está desmoralizada Nuestros hombres Han entendido la retirada como una derrota La moral está por los suelos Cada uno suelos Serena La moral está desmoralizada ¡Vamos! No hay tiempo que por los flacos. ¡Chabañería! ¡Infantería! ¡Avanches! ¡Por el atajo! ¡Vamos! Allá vienen. Juan, listos ¡Listos! ¡Listos! ¡Partillería! ¡Fuego! ¡Los tiros pasaron por encima del enemigo! ¡Sargan de nuevo! ¡Apunten bien! ¡Y vuelvan a disparar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Al ataque! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hombre! 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 ¡A la libertad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Menténganse! ¡No huyan! ¡Menténganse! ¡Menténganse! ¡La Virgen de Guadalupe nos ampara! ¡Regresen! ¡No huyan, cobardes! ¡Regresen! ¡No huyan! ¡A su posto! ¡No tiran! ¡No tiran a todos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡¿Por qué la derrota?! ¡Buen botín de guerra! ¿Y estos qué? También hicimos prisioneros a varios acerrotes que seguía de Hidalgo. A los clérigos no les haga nada. Bastará con mandar a los presos para que sus superiores les hagan justicia. ¿Y esas mujeres? También son botín de guerra, señor ¿Cómo? La chusma esa traía un brudel ambulante Vaya y ponga orden en la tropa inmediatamente No permito indisciplinas Sí, señor ¿Ya hablaste con el padre Hidalgo? Por supuesto que sí Le dije que todo había sido su culpa Que nos está llevando a la perdición de derrota en derrota Pero ya llegó al tope de mi paciencia, Juan Esto se acabó Hidalgo y yo nos separamos aquí Por el bien de la independencia Precisamente por eso, Aldama, he tomado esta decisión ¿Y el padre Hidalgo? ¿Qué va a hacer él? No se preocupe por mí, general Aldama Yo me iré a Valladolid Allá Tenemos apoyo La gente está con nosotros Yo me voy para Guanajuato Si así lo quieres Aunque Creo que necesitarás ayuda Llévate al ejército contigo ¿Querrá usted decir lo que queda del ejército? ¡Viva! 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 ¡Que todos los gachupines sobrevivientes sean encerrados en la Alhóndiga! Jiménez, dígale al coronel Mariano Fonserrada que salga inmediatamente hacia Valladolid en busca del padre Hidalgo. Vamos a necesitar refuerzos para enfrentar a Calleja. ¡Con la orden! ¿Qué va a pasar con los españoles que encierren en la Alhóndiga? Nos servirán de rehenes para detener a Calleja. Si insisten en atacar, serán degollados. He recibido noticias de que el amo Torres sigue ganando batallas para nuestra causa. Es posible que muy pronto caiga Guadalajara. Aquí la gente no desconfía de nuestros soldados. Es que por aquí no hubo matanzas ni saqueos. Por eso deseo. Pero como le decía, señor cura, ya invité al padre Hidalgo a venir a Guadalajara y espero que esté por aquí muy pronto. Pues siendo así, con mayor razón debemos perseguir a los españoles que huyeron al puerto de San Blas. Yo también creo que es muy importante que capturemos un puerto, pero primero sería necesario tomar Tepic y luego San Blas. Pues entonces saldré para allá. Yo tengo suficientes soldados, pero trataré de reclutar gente. No pienso que vaya a tener ningún problema para lograrlo, padre Mercado. A ustedes los curas la gente los sigue. Sí, es cierto. Si la gente nos sigue, por algo será. Padre Morelos, yo soy Hermenegildo Galeana. Mucho gusto, hijo. Este es mi hermano José Antonio. Y mis sobrinos Pablo y Luis. ¿Así que ustedes son los Galeana? Sí, señor cura. Y estamos aquí porque queremos unirnos a ustedes. Traemos gente bien dispuesta y armada para lo que usted mande. Y no solo nosotros, también el niño, que ya le urge tronar, padre. Usted nada más mándenos y ya verá cómo le respondemos, señor cura. ¡Viva la independencia! 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 ¡Viva la independencia!